Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy vamos directo a Cajititlán, estamos esperando aquí a un compa Bueno, dos, uno trae una MT-09 y otro trae una ZX-10R Aquí viene a acompañarnos el Julio con su Dominar, nuevecita Trae apenas, yo pensé que los completó los 200 kilómetros, ¿no? ahorita Acá dice Ah, 200 kilómetros exactos, güey Yo vengo acá con mi... con mi kawa Y allá están este Lalo y otro compita con la MT Entonces ahorita vamos a darle ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya hemos llegado aquí a Cajio, amigos. Chequen. La lagunita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Qué bonita! 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 Pues amigos, aquí andamos en Ajiji. Ahí están las lanchitas Que te llevan ahí ahora El tour Chico de vendimias de comida 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!